Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí volvemos con Bloodborne y aquí vamos a ir ya a hablar con German y vamos a buscar el segundo final del juego. Ya en una oportunidad les mostré el final donde aceptamos morir, donde German nos pregunta cuál es nuestra decisión y nosotros, bueno, aceptamos despertar de la pesadilla y German nos termina matando, lo que hace que despertemos del sueño y vemos el amanecer en la ciudad de Yharnan. Ahora aquí vamos a decirle que no, que no queremos morir, a ver qué pasa. Buen cazador, lo has hecho bien. La noche se acerca a su fin. Ahora seré piadoso. Morirás, olvidarás el sueño y despertarás bajo el sol de la mañana. Serás libre de este espantoso sueño del cazador. Reduzamos. ¡Oh, por Dios! ¿Qué fue eso? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O ese sueño horrible? ¡Oh, no importa! Siempre le toca al ayudante del cazador resolver este tipo de problemas. Bueno, tocará pelear. Esta noche, German se une a la cacería. ¡Uh, es rápido! ¡Oh, no le he hecho nada! Ya me he gastado dos viales. ¡Oh, no le he gastado dos viales! 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 ¡No! Lo dejo, pero... ¡Aúna! Demasiado rápido Y pensar que está vencido No 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 Lo peleé No 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 Creo que con... Bueno Hay que tener cuidado porque no nos trae Eso, hace eso y Pega durísimo ¿Qué? ¿Qué? Que está pendiente de que no nos jale con la guadaña Pasa que sí veo mucho más difícil Pegarlo Bueno, un solo hogar ¿Qué hizo? Pila, 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 pila Quedan más simbiales Cuidado Nos mató Falta poco Es muy rápido Bueno, nada mal por la primera vez Le quité bastante Bueno, casi siempre la primera vez Se le puede hacer parry Pero no es muy difícil Es demasiado rápido Es más rápido que Lady María Vamos a ver Creo que si le damos con esta arma Al ser rápida Le podemos hacer Bastantes ataques seguidos El tema es que eso Cuando hace eso Hay que estar Bueno, al menos ahí Lo desestabilizamos un poco Hay que estar pendiente Porque Eso es ataque Y ese ataque El coge sangre No nos importa para nada Ay, ay, tal Jue, pero qué Cuidado, cuidado Me mata, me mata, me mata Me mata Se mueve muy rápido Lo que pasa es que Si nos acercamos mucho No Tiene mucha barba Eso Hace eso y Y te jala el mal ayer Ves que siempre la primera vez Lo hago bien Y la segunda me cuesta Bueno, si ese pone a dos manos Nosotros vamos a ponerle también A una sola mano Y la segunda me cuesta Y la segunda me cuesta Y la segunda me cuesta Vamos a dar yo No, no, no Otra vez para atrás Otra vez para atrás Otra vez para atrás No, me he gastado Demasiados ya Bueno, ahí le dimos una golpiza Bueno, ahí le dimos una golpiza Al terminar Como eso Nos mató hace poco No, 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 no Para atrás Otra, para atrás Otra vez para atrás No, 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 no Vamos 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 No, no Un vial Un vial Estoy No, no, no No, no, no No, no No, no Sí Insignia del cazador Del viejo abrazador Que demonios Que demonios Y así Comienza una vez más la cacería Bueno Otro final Otra cosa Nos tocó Nos rehusamos a morir Y German Se arrechó Y nos atacó Y bueno Tuvimos una batalla épica Bueno El segundo intento Lo 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 vencimos Y muy buena la batalla Y bueno Que Que pueda Que queda de este final Bueno Bueno Pienso que 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 ocupamos Obviamente ocupamos El puesto De German Ahora Somos nosotros Es el 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 que va a reclutar A los cazadores Para la Para la noche De De cacería Podemos Podemos deducir Que Que El monstruo Ese Que Que salió Que es lo que hace Que la luna Este roja Y es lo que ocasiona Esa noche De cacería De German Esa Esa noche Esa luna roja Que ocultaba Ron Porque cuando Matamos a Ron Fue que apareció Realmente La luna roja Porque no se veía De esa forma Bueno Entonces Ese Esa cosa rara Que no Que no sé Cómo Cómo llamarlo Nos abrazó Y parece Que 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 nos come O nos posee Puede ser que 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 nos posee Llega Y ahora somos nosotros Los dueños Del sueño Del cazador Y bueno Está claro Que la muñeca Dice que Que comienza La cacería De nuevo Por lo que Nosotros ahora Seremos una guía Un tutor Un nuevo maestro Para Para los cazadores Que vienen a Yarn A una A otra noche De cacería O sea Vuelve el ciclo O sea No hemos liberado A A la ciudad De Yarnan Y no hemos No hemos logrado Que dejen de hacer Esos experimentos Con 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 la sangre Y toda Esa enfermedad Que tiene que ver Con la licantropía Y todo Y todo ese montón De cosas Que tiene el juego De por sí Así que bueno Este Un final Normal Pienso yo La cacería Va a comenzar De nuevo Ahora Nosotros somos Nosotros somos Ahora el El dueño Del sueño Del cazador Y Bueno No está mal No está mal El final De verdad Que Estuvo bueno Estuvo bueno Además de que La pelea Estuvo buenísima Muy rápido Que además Hay que tener Mucho cuidado Y bueno Con la espada De Ludwig Que es súper rápida Le damos bastantes Golpes Cuando podíamos Así que bueno Espero hayan disfrutado El video Un like Un dislike Un comentario Suscribirse Y bueno Chao Hasta luego